De frente a tu mirada he vuelto a amanecer Sin miedo ni la fuerza no me herida Tomando en tu cartil la más querida Me llena de tu aroma y de tu ser De frente a ti hoy sigo caminando Con paso firme el sol cubre mi huella Cuán hermoso es poder seguirte amando Un piquicard mi amor y volcada estrella Y el saber tú que hay días de dolor Cuando el aliento se hace más profundo Solo la vida es mía si hay valor De llevar la verdad de frente al mundo De llevar la verdad de frente al mundo De llevar la verdad de frente al mundo De frente a ti hoy sigo caminando Con paso firme el sol cubre mi huella Cuán hermoso es poder seguirte amando Con sufrirme el sol cubre mi huella Con sufrirme el sol cubre mi huella Y el saber tú que hay días de dolor Con sufrirme el sol cubre mi huella Con sufrirme el sol cubre mi huella Con sufrirme el sol cubre mi huella Con sufrirme el sol cubre mi huella